Este programa es presentado por Caligaris Italian Furniture En Biscayne Doralee Pinecrest Boga Style Home Contemporary Living En Aventura Doralee Pinecrest English Spot Aló, buenas noches Aló, aló, buenas noches Aló, buenas noches Aló, buenas noches Aló, buenas noches Oye, viernes ¿Cómo está usted? Usted está muy fresca De viernes De viernes, estamos vestidos de viernes ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les anda? ¿Qué le parece? Ah, el Chapo Sí, el Chapo, Guzmán Pero el Chapo tenía el arsenal Hasta Bazooka tenía Bazooka, lo que sí es que Cuando estaban apurando a Peña Nieto ¿Qué pasa con el Chapo? Lo que pasa con el Chapo Y allí es Es que no me tienen paciencia Ahí está, ahí tienen al Chapo Ahí está Ahora, ¿tú sabes quién está asustado? Las conexiones del Chapo Bueno, eso fue lo que dijo Pastrana Primero, Pastrana decía que sí Que hay muchos quienes están preocupados en este momento ¿No? Y segundo Que el proceso de paz En Colombia también tiene como un revés Es decir, se ve influenciado por esta captura Estas son las fotografías que se publicaron después de la captura Está pensando así como ¿Cómo Carrizo? ¿Cómo me vuelvo a escapar? Sí Pero ¿Cómo Carrizo me encontraron? Es los ojitos Mira, no, bueno Es que Así que todos esos carteles que andan por ahí Con conexiones con el cartel de Sinaloa Deben estar como Pablo de Gañones Sí, pero la cara sí es de preocupación, ¿sabes? O sea, no es de Porque por lo general Este tipo de delincuentes Siempre tienen una actitud más soberbia, ¿no? Sí Sí, eso De orgullo, si se quiere, ¿no? Porque, bueno Ya lo ha hecho varias veces No es la primera vez Entonces Imagino que De alguna manera Sentirá Poder todavía Aún siendo capturado Después de haberse Después de haberse Escapado varias veces Pero en esta ocasión El rostro En el rostro Se lee otra cosa No sé si es una impresión mía Yo no soy especialista Ni psicólogo Yo creo que no se lo esperaba Sí, eso es lo que Eso es lo que parece leer Porque cuando ellos están huyendo Porque saben que le tienen la pista agarrada Están como preparados No es que quieren que los agarren Pero están como preparados Creo que los sorprendieron de verdad ¿Verdad? Sí, parece que sí Y eso lo tiene desconcertado En un hotel fue capturado Y bueno La verdad es que lo que tú dices Por cierto Tres narcotraficantes Se escaparon en Argentina también Pero Oden Está muy preocupado Todos los que tienen conexión Con el cartel de Sinaloa Y con el Chapo Guzmán Ay Dios mío Ay Dios mío Si el Chapo habla Si el Chapo habla Uno se le cae hasta el cabello Con eso Solo pensando Bueno vamos a cambiar de tema Porque tenemos un invitado en línea Le da usted la bienvenida Se la doy yo Se la damos los dos No, dele, dele Vamos a dársela a los dos Recibimos Y es muy grato Tener con nosotros Al señor Carlos Hurtado Él es coordinador De clase media socialista Está en la línea telefónica En directo Desde Venezuela Tocayo Muy buenas noches Gracias por aceptar la invitación A este programa Bueno no Un saludo Y el placer es mío Que me hayan invitado Y escucharlo a ustedes nuevamente Sobre todo a Carla Y a ti Y bueno Y pedirle mucho adiós Que van a estén Retornando a nuestro país Y con otro Amén Para los programas Que ustedes Ejecutan desde aquí Pero sobre todo Buenas noches Y otros más Pero bueno Me alegra conversar con ustedes De aquí de Venezuela Gracias por esa palabra Tengo que hacer Hacer referencia A un antecedente Y es que Carlos Hurtado Quien está en la línea Fue una de las primeras personas Que criticó El gobierno De Nicolás Maduro Es decir Se seguía manifestando Inclinado Hacia la ideología De Hugo Chávez Pero fue uno De los primeros En ver La ineficiencia La ineptitud Y también Lo que él describió En su momento Hace ya dos años Imagínate Como la desviación De lo que era La ruta inicial De este proceso Revolucionario Como ellos lo llaman Y lo compartimos En Piedra Angolar El primer programa Que hice aquí En el Venezolano TV Cuando estaba En Venezuela De hecho Lo entrevisté Conversamos sobre eso Carlos Quería preguntarle Yo sé que el voto Es secreto Y está en todo El derecho De no revelarme Pues no ¿Cuál fue su decisión? Pero quiero hacer Referencia a esto Aún siendo secreto Porque me interesa mucho saber ¿Cuál fue la decisión Que usted tomó El 6 de diciembre? Es decir Ya sabemos que ha sido Crítico estos años Con respecto a la gestión De Nicolás Maduro Pero eso Eso lo llevó Por ejemplo A darle la oportunidad A la alternativa De país Es decir A la oposición Venezolana A la disidencia Es decir ¿Usted votó abiertamente Por candidatos De la oposición Esta vez? Mira Carla Bueno Como tú vieron Citando El voto secreto Una de las cosas Que yo me tuve Que incluso Dentro de mi Entorno familiar La decisión Que tomé Es de salir Ese día a votar Yo no pensaba Acudir a votar Porque Bueno Por supuesto Por todas Esas condiciones Que tú estás Citando en estos momentos Sin embargo Te puedo responder Con esta afirmación Tengo mi conciencia Tranquila Voté Como tenía que votar Y tengo mi conciencia Tranquila Y sigo En la misma posición Que conversamos Aquella vez Tú y yo En aquella entrevista Autocrítica Y aún más Profunda Viendo las condiciones Que tenemos En nuestro país Con un panorama Un poco más amplio De lo que está sucediendo Internamente En el proceso Revolucionario Que muy bien No me aparta De los días Del presidente Hugo Chávez Frías Pero creo que Ya hay condiciones Para ir reformando Para ir transformando Lo que nosotros En su momento Creíamos En un proceso De transformación Revolucionaria Y socialista Creo que se están Dando ya los pasos Para ir conformando Otro modelo Revolucionario Que amerita En este país Y sobre todo En los tiempos Que estamos viviendo Actualmente Carlos Coincide usted Con algunas fuerzas Que han dicho Públicamente Y no necesariamente Le pido que coincida Con Ramos Ayub Pero que El país No aguanta Esperar Que se cumpla El periodo De Nicolás Maduro Y que existen En nuestra constitución Mecanismos Absolutamente Legales Y democráticos Para sustituir A Nicolás Maduro Mira Carlos El país No está Para aguantar Tantas cosas No solamente La situación Que pueda Llevar a cabo El presidente Nicolás Maduro Sino toda La situación Que estamos viviendo Actualmente O sea Creo que El presidente Maduro No ha visto La coyuntura Difícil Que está Atravesando El país O no Que no La ha visto Es que Su entorno Lo sigue Engañando Sigue Desviando La atención En otros Puntos No se atreve A asumir La responsabilidad Que en su momento Lo hubiese hecho Comandante Hugo Chávez Fría Si el comandante Hugo Chávez Fría Estuviera vivo Y fuera actualmente Presidente Usted no Por seguro Que asumiría La responsabilidad De lo que está Sucediendo En el país En lo económico En lo social En lo político Y en lo de la seguridad Carlos Con todo respeto Pero Hugo Chávez Fría Le adjudicaba La responsabilidad A todo el mundo Menos a su propia gestión Es decir Allí tuvimos Un desfile De acusaciones Contra el imperio Contra la oposición Es decir El gobierno Que dirigía a él Jamás tenía culpa Pero eso Quiero que me lo respondas Luego de esta pausa De publicidad Por favor Porque queremos Conversar un rato más Con respecto A estos temas Carlos Hurtado Es presidente De la clase media socialista Y nos acompaña En este programa No se lo pierda A la vuelta